Vamos a ver el tema que nos dice el loculele navideño para el Sayayin, el Mimu, el bombón de la 18 Allá en Barridos, en la Senda 14, AP 18, el Peconcio, Chemo y San Andrés El tema que nos dice... ¡Ajá! Estaban buscando dos hermanas pero ya se fueron con los antiguos manito, yo no pude hacer nada A ver que venga carito hijo mío, aquí lo está buscando el Sague, chingamos Uno busca uno, uno busca el otro, uno voy saco para los carros, el otro y los llevo mierda ¡Vamos a ver el tema que nos dice! ¡Ajá! Vamos a bailar con el sabor de Venezuela, el tema que nos dice el loculele navideño ¡Sabroso! ¡Como dice! Esa noche para Sandrita Reguil y Adriana Reguil, ya llegaron las chicas Jengere ¡Vámonos! Siempre la Coca y Manuela, bien sonido Jengere ¡Vámonos! ¡Como dice! ¡Qué sabroso! La Navidad ¡Qué cosas! Ya llegará Trayendo a todos hoy Ya llegó el bata a cebolla de Guadalupe ¡Del día al Año Nuevo! ¡Qué cosas! ¡No salvo de casa! Esa noche para su carta ajena ¡Mierda como agrega! ¡Ajá! No se mía, señora, porque se desconcentra ¡Vámonos! ¡Qué bollo! ¡Nada! Rafa, quítame esa paleta, chicao ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡La Sanzi, la Sanzi, la Sanzi! ¡Y el blanco de oro! ¡Ajá! ¡Qué cosas! Ya llegará ¡Siete vientos! ¡Ese pacho del Peñón de los Baños! ¡Ajá! ¡Y el que no la tenga! ¡Perdí un gran tesoro! ¡Qué cosas! ¡No olvides tu madre! ¡Mira, vale, vale! ¡Ese Tito Congra! ¡Ajá nos vemos en día 31 en el Peñón de los Baños! ¡Ajá! ¡Todos los ojos rojos del corralón! ¡Ya está chupando la señora Magos! ¡Ah, pero viene con la familia! ¡Allá! ¡Sabrosos! ¡Feliz año nuevo! ¡Dios los acompañe! ¡Gracias! ¡Oscar! ¡Rafael! ¡Azael! ¡La Navidad! ¡Y en Guanatos Jorge! ¡El ensino en su memoria! ¡Vámonos! ¡Oye, paz y felicidad! ¡Como dicen! ¡El día 24! ¡Voy para Morón! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué bonita sonrisa la de Lupita! ¡Voy para tomarme un rojo! ¡Como dicen! ¡La Navidad! ¡Sabrosos! ¡Ya llega! ¡Pa' la mayona! ¡Trayendo a todos los que oye paz y felicidad! ¡Allá! ¡Corran los patos! ¡Qué toco, cabrona! ¡Corran a beber! ¡No, yo tampoco sé! ¡Que a nacer un niño! ¡Gloria de beber! ¡Sabrosos! ¡La Navidad! ¡Pa' los crazy creces! ¡O-S-K-R! ¡Colonia Caracoles! ¡Sabrosos! ¡Vamos a bailar el oculele navideño! ¡Allá! ¡Para Pilar y Tania! ¡Con todo el soporte negro! ¡Elegido 18! ¡Falondre! ¡Vámonos! ¡La Navidad! ¡Ya llegará! ¡Ajá! ¡Trayendo a todos los que oye paz y felicidad! ¡Y Cheo! ¡El día al año nuevo! ¡No salgo de casa! ¡Trayendo a todos los que oye paz y felicidad! ¡Ya llegó César y sus pitugos! ¡No lloro! ¡Nada! ¡Esa noche desde Santa Cruz me llegó algo! ¡César y sus pitugos! ¡Ajá! ¡Y Cheo! ¡La Navidad! ¡El bocá de Dona me espanta! ¡Ajá! ¡La Navidad! ¡Ya llegará! ¡Trayendo a todos los que oye paz y felicidad! ¡Cómo dicen! Y el que no la tenga Perdió un gran tesoro Con mucho amor para Gaby Con todo su amor de Miguel ¡Ay, en Ojo de Agua! ¡Oh! ¡Lo digo yo! ¡Sabrosos! ¡Ajá! ¿Cómo dicen? Dicen y que viene de mi lado En la coca y me están tocando El gorro ¡Galacas! ¡Ajá! ¡Ya viene la chaca! ¡La Navidad! ¡Ya llegará! ¡Ya llegará! ¡Ajá! 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 ¡Que ha nacido! ¡Que ha nacido el niño! ¡Junio Leye, Manuel Leica! ¡Chicago! ¡Illinois! ¡Ajá! ¡Ya llegará! ¡Qué cosas! ¡Trayendo a todos los que oye paz y felicidad! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sabrosos! ¡Ajá! ¡Sabrosos! ¡Ajá! 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 ¡No olvides tu madre! ¡Mira! ¡Vale! ¡Vale más que dos! ¡Súpa al barrio Pandela! ¡Todos los alcoholes! ¡En su 23 aniversario! ¡C.S. H. Vallejo! ¡El Marmota! ¡En su memoria de Lala! ¡Mi compadre Vega Sin R! ¡El Marmota! ¡Alcohóles de la Presa! ¡Toda la familia de Greta! ¡Vareda! ¡Ambros! ¡Ajá! ¡Toda la familia Moreno Toledo! ¡Ajá! ¡La Navidad ya llega! ¡Qué cosas! ¡Trayendo a todos hoy en paz! ¡Esa noche nos acompaña el que siempre se me olvida! ¡El día 24! ¡Mario! ¡Muy paramos! ¡Censar y sus pitucos! ¡A comer y a traer a tomarme un robo! ¡¿Cómo dices?! ¡La Navidad ya llegará! ¡Ese flaco de oro! ¡Trayendo a todos hoy en paz! ¡Latin Kicks! ¡Felicidad! ¡La Señora Verónica! ¡Los pastores! ¡El joven Trapaé! ¡Y su chica! ¡Su chica panzó panzó! ¡Vámonos! 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 Y se le wayó a投 un TÁ Sport! ¡Ah!... ¡Se va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah...! Quería Que si no hubiera sido lo que es Y hubiera hecho el hombre más feliz Quiero saludar a mi compadre La señora Cometa Primero una invitación